Si aún te cuesta entender qué es la mitigación, quédate en este vídeo hasta el final. Así como lo escuchaste, si aún te cuesta entender lo que es la mitigación, quédate en este vídeo hasta el final. Pero antes de empezar, suscríbete en este canal, regálale un profit a este vídeo y compártelo con más traders para que se puedan beneficiar de esta gran información. La mitigación es algo que te va a ayudar a ti a potencializar tus entradas de la mejor manera. Así que empezamos. Bienvenidos traders a la continuación de este vídeo y estoy bastante contento ya que otro de nuestros estudiantes ya está fondeado siguiendo todo nuestro plan de estudio y todo nuestro acompañamiento y le estaré mostrando su certificado. Pero bueno, empecemos. Lo que es la mitigación. Sé que has estado buscando en muchos vídeos o te confundirás lo que es entender qué es la mitigación y te lo voy a explicar de la forma más simple que sea posible. Ya que en el trading hay dos formas de hacerlo. O lo haces simple o lo haces complejo. Y te lo voy a explicar de la forma más simple que sea posible. La mitigación no es más que es un término de las instituciones para reducir pérdidas. Listo. Ya no hay que buscarle más patas al gato. Es un término que utilizan las instituciones para reducción de pérdidas de las mismas instituciones. Ejemplo. Si estamos buscando o estamos en una tendencia alcista y te das cuenta que en el movimiento pasado hubo un intento de reversa. Fueron instituciones también buscando de hacer ventas, ventas y ventas. Pero al movimiento alcista o la continuación de ese mismo movimiento lo que tiene que haber es una reducción de esas pérdidas. Y para eso lo que hacen es un descuento del precio. Para ellos reducir las pérdidas, hacer break even, cerrar sus posiciones o simplemente aperturar más posiciones en otro punto de entrada. Ahora, se lo voy a mostrar acá de forma muy simple. Si estamos acá en la explicación que les acabo de denotar tenemos acá un posible cambio de reversa. Es una zona de demanda. Y vemos cómo tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un nuevo impulso. Recuerda que el mercado se origina por tres impulsos y dos correcciones. Por lo tanto, el mercado va a ir dejando mitigaciones en el pasado y va a ir dejando liquidez en el presente también. Ejemplo. Cada vez que tú estés diciendo no es que el mercado no ha tomado liquidez es simplemente porque tiene que haber una reducción de esas pérdidas antes de haber una continuación de la tendencia que tú estés esperando. Ejemplo. Mira cómo tenemos nuestras zonas de demanda. Y mira cómo aquí el precio vino a liquidar, tomó la zona y el precio aquí en esta zona puede haber empezado a subir. Pero siempre va a ir dejando en el pasado zonas que no han sido mitigadas. ¿Por qué no han sido mitigadas? Sino que las instituciones han intentado buscar ventas, ventas y ventas. Y como el precio sigue subiendo, sigue buscando el movimiento alcista. Pues en algún momento va a haber esta reducción del precio para ellos poder liquidar o mitigar de esta manera y de esa manera buscar ese movimiento de continuación alcista. Míralo de esta manera, Trader. Es muy simple como entender que cada vez que nosotros estemos buscando dos máximos iguales o dos mínimos iguales. En este caso vamos a suponer que tenemos acá dos mínimos iguales. Y es donde nosotros decimos, ah, es que ahí tiene que haber liquidez. Sí, probablemente nosotros busquemos liquidez cada vez que vayamos a buscar estos dos mínimos iguales. Pero también puede haber un imbalance. Recuerda que aquí puede haber una vela, otra vela y entre espacios puede haber ese imbalance que aún no ha sido mitigado. Esa zona que aún no ha sido cerrada o buscado un balance perfecto. Quiere decir que cada vez que vayamos a ver una liquidez, una zona de liquidez y al mismo tiempo veamos un imbalance, un vacío de liquidez, que ahí es donde vamos a esperar que el precio sea mitigado para poder de esa manera buscar nuestros movimientos de continuación alcista o nuestras entradas. Quiero que tengas en cuenta que a veces estamos esperando el precio que baje mucho o suba mucho, pero ya está mitigado y las entradas se nos van y no nos damos cuenta por qué. Pero bueno, ya listo. Vamos al gráfico de una vez para que lo podamos ver de una manera mucho más clara. Mira de esta manera. Vamos a buscar acá en el pasado, estoy aquí en el oro. Y voy a buscar una zona que no haya sido mitigada y que la haya cerrado en el momento. Mira esta, Trader. Te voy a mostrar aquí cómo tenemos un vacío de liquidez, cómo tenemos un bloque de órdenes y al mismo tiempo tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Cómo el precio nos dejó liquidez en esta zona y podemos tomar en cuenta que el precio puede venir, tomar liquidez y cerrar este vacío, este imbalance. Aquí es donde empiezan a distribuirse a la baja o al alza. Y vamos a seguir buscando otro ejemplo. Mira cómo tenemos aquí otra zona, Trader. Tenemos aquí un mínimo y tenemos un máximo. Y mira cómo el precio nos dejó liquidez. Quiere decir que cada vez que tengamos liquidez y tengamos un imbalance donde van las instituciones a mitigar para que de esa manera haya una reducción de sus propias pérdidas antes de la distribución del movimiento. Mira cómo aquí el precio tenemos un retroceso, cierra toda la zona, quiere decir que mitiga la zona y de esta manera nos da el mismo movimiento bajista. ¿Está bien? Ahora, vamos a seguir buscando otro ejemplo, Trader. Voy a buscar un ejemplo. Vamos a buscar acá en el pasado. Tú, 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 aquí estoy. Mira, aquí cómo tenemos otro. Ah, miren este, Trader. Este está mucho más claro. Voy a acomodar acá el micrófono. ¿Cómo tenemos este más claro? Tenemos una dirección bajista y mira cómo tenemos un mínimo y al mismo tiempo, disculpe, mira cómo tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Bien, entonces mira cómo el precio viene, cierra la zona, quiere decir que es un movimiento que aún no había sido mitigado y de esta manera cierra el imbalance, activa el bloque de órdenes y de esta manera nos da una distribución bajista. Todo el precio, cada vez que no haya un cierre de un imbalance, tiene que ser cerrado para que de esta manera haya un balance perfecto y de esta manera las mismas instituciones, cada vez que tengan ciertas pérdidas, las puedan mitigar o que puedan cerrar estas zonas o reducirlas, mejor dicho, para que sea el término mejor explicado, sean reducidas y de esta manera ellos puedan distribuir el precio, sea al alza o a la baja. Bien, ahora, cada vez que te des cuenta que el precio no llega a la zona que tú estés esperando, es porque ya ha sido mitigado. ¿Qué quiere decir eso, Alex? Mira, te lo explico acá. Si tú estás esperando acá, voy a llevarlo hasta acá, listo, mira. Si tú estás esperando a que tu punto de interés, teniendo en cuenta que este sea tu mínimo, que este sea tu mínimo, este sea tu máximo y tú dirás, oh, mira, tengo acá que el precio puede llegar a este bloque de orden y mira, y se ve bastante claro como el precio, tú puedes estar esperando que llegue a tu punto de interés que es el origen del movimiento, pero ¿qué pasa cuando el precio no llega a esa zona simplemente que sigue y sigue cayendo? Y es que ya el precio ha sido mitigado o ha sido cerrado o balanceado antes de ese movimiento que tú estés esperando. Entonces, cada vez que tú estés esperando una corrección busca liquidez e imbalance. Ahí es donde está la clave, Trader. Cuando tú ves liquidez, imbalance y al mismo tiempo un bloque de órdenes, pero más de eso, liquidez e imbalance, Trader. Cuando ves estos dos puntos, ahí es donde tú vas a tomarlos en consideración. Mira cómo tú pudiste haber tomado un bloque de órdenes, este mismo bloque, pero mira cómo ya el precio acá, mira, te dio el movimiento bajista. Mira con esta mecha cómo mitigó o cerró toda esta zona y te dio la distribución bajista. Entonces, clave para que no te confundas y no se te vayan todas las entradas. No te confíes de los bloques de órdenes. Enfócate en conocer muy bien dónde están los puntos de liquidez y que te des cuenta que son zonas donde el precio puede venir a mitigar antes de distribuir hacia la baja o hacia la alza. Bien, entonces, así como lo vemos, lo podemos poner en práctica en cualquier activo o en cualquier movimiento, en cualquier temporalidad. Lo que yo quiero que te fijes es qué deberíamos de hacer para encontrar la liquidez. Es muy simple, no lo compliques. Mira, tenemos dos mínimos, tenemos dos mínimos y esto representa liquidez. ¿Y qué quiere decir cuando tenemos acá antes de ese movimiento tenemos un bloque bloque de órdenes o tenemos una acumulación en el pasado? Tenemos una acumulación o sea, un bloque de órdenes que tenemos acá un vacío de liquidez. ¿Qué quiere decir? que si yo veo que aquí ya el precio fue mitigado porque me haya hecho un retroceso, mira cómo cerró este mínimo, te dio otro impulso, vino y volvió a cerrar el mínimo anterior. quiere decir que ya va mitigando las zonas anteriores, entonces él va dejando zonas por mitigar y zonas por liquidar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir buscando cuál es la zona de mayor probabilidad para nosotros. Por lo menos mira esta, te lo pongo así. ¿Ustedes creen que yo voy a buscar este bloque de órdenes que muchos estarían buscando cuando ya fue mitigado? No lo voy a hacer porque probablemente el precio no lo respete y continúe su movimiento bajista. Mira este otro bloque, Trevier, ya fue mitigado por esta misma mecha, entonces son zonas que yo voy descartando, pero mira esta que aún no ha sido mitigada, quiere decir que puede ser una zona de alta probabilidad en el futuro. Si te gustó este video, así de simple te lo voy a decir, compártelo, regálale un like a este video y no sé, compártelo, no voy a decir más nada, compártelo, suscríbete a este canal, voy a subir mucho contenido todos los días, contenido que va a potencializar tu trading y a llevarlo a un siguiente nivel. Si te gustó este video, nos vemos en la Grande Liga. Let's go baby!